¡Pues a mí que vio al taller yo! Aquí tienes precisadamente nada. Bueno, bueno, la gente se guía porque ya se fue de año y ya ya le pasó. Sí, sí. A mí lo que me gusta es tener representación de cada solo. A mí me ha dado un lento ahí de tu lado. No, vamos a levantar de noche. Vamos, ¿ves lo que te digo? Ahí la casa lleva mi ropa. Porque yo me confundí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!